¿Quién empieza, gente? ¿Quién empieza, gente? ¿Quién está? ¡Tiempo! ¡Tiempo! No sé cómo iba a entrar. Esto es horrible, esta base. ¿Quién es una base? En tres. Lo siento, público, pero hoy los MCs están chivaditas. Los MCs están hasta las pollas de Vecana. Está dura. ¡Las mismas! Que DJ Pena te atrapa, ¿eh? Ya, guau, guau. ¿Qué? ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Yo, lo siento, soy el rock, hace esto mal. Hijo de puta, de la que te voy a enseñar. Porque, hermano, para mí, tú eres un guau. Estás con uno de la cuarta, dices, bueno, hoy voy a hacer trap. Ya, voy a hacer trap. Este dice peta. Toyer y a zeta. Del A a la zeta. Y por lo visto el cabrón de la norme copia la chaqueta. A ti te han costado 70 pavos y a mí diez me tiene el merca. Cállate, hijo puta, no clavas ni una. Llevo esta chaqueta porque he visto la cara oculta de la luna. Soy de la NASA. Cállate, tete, te meto por el ojete, el jodido cohete de una. La cara oculta, ten cuidado que el cohete despega. Escúchame pa' que te eres un tete. No, mejor, vete pa' fuera. Y yo estoy con el Toyer por amistad. Tú estás con el lotein' para ver si te pegas. A ver si te pegas. Estás con el Toyer para ver si pasas una puta ronda. Y hay quien se acuerda de tu jeta porque eres chupavergas. El hermano ha pisao la luna y yo soy el primero en pisarte la cabeza. Pisarte la cabeza, el sombrero con voz y con lírica. Llega Zoya y te aplasta con fuerza de su física. Querías llegar a la neura a vestir la lírica. Y acabaste mal como la petroquímica. A ver, idiota. Él está con el lotein' porque el real reconoce real. Tú como eres un fega colaboras con su tocha. Llena de coca. A tomar por el culo, loco. Cómete mis huevos y chapa la boca. Chapa la boca. Tú eres una rata que no te cata. Si no te percatas que está cortada la coca. Vete pa' otra. Loco, claro que sí que estoy con el Toyer. Ellos se juntan. Dios los cría y luego destrozan. La jayotein' fue un buen tema. Pero cuidado, somos Llobre Rappo. G6 viene la sede callejera. Yo. Tú estás un jambo de la cuarta y con un jambo que la chuparía para salir en la sexta. A ver, pico. Deja de vacilarte, Nicky. Que con mucho eres un de pueblo orero que va a Tenini. Te adelanto en el Lamborghini. Como mucho no eres moro, te asemejas más sabor al contriquini. La cuarta. Y tú eres el cuarto. Cállate la boca porque tú eres un Toya Correa. Llobre Rappo Diff para todos tus putos cascos. Para que suene en gloria hasta que lo escuchen tus manos. Escucha, suena tocho. Eres un paquete. Vengo de la entocho, mejor vete. Te adelanta este Sebastián Betel. Y este es como el Mora porque saca una mixtape. Y los ocho temas no son diferentes. El Mora me come la polla. Esto es la K de Action Villa. Ey yo, hermano. Él va con esta chaqueta. Tú no eres la oveja negra. Eres el que la esquina. Que se va a mirar la cámara. Que la cara no importa. Aquí van las voces. Reventar el Bobo Club, los altavoces. Te conviertes en lo que odias. Y en tu caso eres el forte. Porque tan solo ganas a las caras que más conoces. De cámara, te voy a contar. Te voy a matar con esta forma en el rap. Así que apágala. Me gusta más la jodida cámara. Que la voz esté cuando hace el rap. No me jodas. Pareces una perra con aullidos. No sigas la moda. Si yo acabo contigo. Tú tienes la cámara. Yo la recámara. Pero no de una pistola. Si no de un porro. Los dos funcionan a tiros. Tiempo. Grande chavales. Grande. 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 Tres. Dos. Uno. Pasa Laja y Mr. Arroz. Río también pasó. Yería Zorro. Tres. Más información queaze. Tres.